La red de pescar. Esta historia la podemos ver en Matíajo 13, desde los Pazukim, versículos 47 al 50. El malhotelohim, el reino de Dios, se parece a una red de pescar. Los pescadores echan la red al mar y en ella recogen toda clase de peces. Cuando la red ya está llena, la sacan a la orilla y se sientan a separar los pescados. Guardan los buenos en una canasta y tiran los malos. Así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. Los malhotelohim, los ángeles, saldrán a separar a las personas buenas de las malas. A las malas las echarán en el infierno y allí tendrán tanto horror que llorarán y rechinarán los dientes.